Bueno, llamé a la compañía de taxis. Tienen ocho taxis trabajando todavía. El turno acaba a medianoche. Les di este número y nos llamarán cuando encuentre la tabla. Se lo pedí, Dani, pero me dijeron que no. Entonces hice tu escena favorita. Me eché a llorar, Dani. Y resultó... En cuanto aparezca la tabla, la traerán. Y eso dices. Pero no quieres dormir conmigo. Es deprimente. Es la primera vez que me desprecia un chico. Y eso... Es un chiste, mamá. ¿Tú qué pensabas?